hola hola cómo están bienvenidos a mi canal una vez más la saluda Ana y hoy les traigo aquí un vídeo de mi look del diario no es algo muy dramático ni nada es algo bien sencillo así es que espero que les guste el vídeo que se suscriban que me dejen en los comentarios que les pareció si les gustó el vídeo no olviden regalarme un like activen su campanita para cada vez que yo suba vídeos les llegan las notificaciones y hoy en este vídeo quisiera agradecerle a mucho a una persona que cada vez que yo veo un vídeo le comento y ella me responde o al igual aquí siempre están mis vídeos apoyándome y no los puedo compartir el link porque aún no sé mucho de edición pero si les gusta dejando en alguno de estos lados una foto de su canal de ella y espero que vayan igual a su canal de ella y las apoyen y eso y ella es su página de ando peinando la cual hace excelentes peinados y tiene buenos trucos como para cortarse el pelo ya van a ver cuadros que si visitan su canal se van a dar cuenta entonces espero que vayan y le brinden su apoyo y que ella reciba de mí personalmente el agradecimiento por estar siempre aquí apoyándome Karen muchas gracias por estar aquí siempre en cada vídeo apoyándome comentándome y ya sin tanto que hablar comencemos en lo que dejamos reposar el primer voy a hacer mis cejas pero vamos a pasar a peinarlo ahora si vamos a hacerla yo la hago así la paso aquí de la mitad para afuera trato de hacerla de los dos lados luego lo que hago es poner atrás en mi mano para ir agarrando para con la brochita ir agarrando y ir aquí poniéndole que así acomodando la línea y así luego yo lo que paso otra vez lo cepillo ya que terminamos la ceja ahora enseguida voy a pasar a hacer a poner la base ya miraron que puse el primer en lo que se deje reposar y se las cejas ahora voy a poner que uso diario de medio y yo lo aplicó diariamente con una esponja no no lo pongo con este es mi maquillaje de diarios cada quien no hace a su manera para mí esta es la mejor manera de hacerlo pues ya que yo no dispongo de mucho tiempo diario yo procuro hacerlo lo masqueo mejor que pueda ya que ven que miren este padeciendo tengo como muchas manchas en la cara y para mi día a día yo no ocupo nada de correctores nada solo el puro maquillaje cuéntenme ustedes aquí abajo cuál es su maquillaje de diario si ustedes disponen de mucho tiempo o que yo la verdad que yo prácticamente digamos que tengo que hay unos de 20 a 30 minutos para maquillarme diario y la verdad que a veces no me alcanza para lo disperso un poquito de abajo no me alcanza para a veces hago el rostro y no me alcanza a hacer las cejas a mí las las cejas si esas nunca me fallan me faltan de este amo no dispongo de mucho entonces con el mismo maquillaje le paso aquí a los ojos la manera de que cubra un poco mis imperfecciones tan visibles que tengo que más adelante les gusta dejando saber toda mi historia sobre las manchas y el acné que estoy padeciendo ahorita como ven así queda enseguida lo voy a estar sellando con este de fit me sé que no me gusta porque me deja blanco pero me gusta terminar yo los productos entonces voy a estar agarrando la brocha y lo voy a sellar ahorita no estar haciendo eso del baking porque como les digo solo tengo 20 minutos para hacerlo y más aparte la esponjita pequeñita que ocupo para ponerlo aquí abajo está como... está sucia o no? no la he lavado entonces sellamos todo bueno sello todo yo sello lo de mis ojos también ya que sello ahora voy a estar utilizando este es un de Wet n Wild bronzer es el único que uso a veces diario o a veces uso el contouring el que les he enseñado y ocupo con una brochita y nomás para darle un poquito de forma no es un trabajo tan elaborado pero trato de que... pues que si note un poquito de... lo que si nunca me falta es esconder esto jaja ya ven que les digo que tengo mucha frente y aquí no les hago otro contorno o nada solo aquí voy a esconder un poco la papada esa sí no la dejo aquí una vez que ya está así y luego lo que hago aplico mi... mi blush este es casi el de siempre, el de diario ya lo aplico con mi blush una vez terminado eso eso es todo que hago para mi rostro y ahora les voy a enseñar las paletas que uso casi a diario que es esta, ahí esta y ahora estoy utilizando también esta me agarre esta, últimamente a veces uso esta o incluso a veces lo que uso mucho es este este, solo uso o utilizo este café pues me hago algo como muy fácil y sencillo no me gusta andarle batallando entre semana y voy a estar utilizando uno de los sonos que necesitas que trae la paleta son, este, son los que voy a tener utilizando incluso nomas utilizo una sombra a veces lo que hago es que lo paso aquí en todo el el ojo a llegar hasta donde la cuenca y lo trato de difuminar bien así no es nada digamos como detallado es algo fácil sin que te tome mucho tiempo ya que, bueno a veces también las que tenemos niños andamos a la carrera y trato de mirarle como intensidad a la orilla y de ahí para adentro nada así viene nada elaborado y trato de siempre pasar por una brochita para difuminar un poquito y con eso mismo utilizo ese mismo sombra o ya esta en mi si quiero cambiar de color a veces quiero poner uno mas oscurito o el mismo y es lo que yo hago lo que hago lo que hago yo pachurro a veces mis brochas para para darle un poquito de aquí abajo así porque como les digo no le hago tanto proceso así queda muy bien y ahora lo que hago es usar el rizador enchinador como ustedes lo llaman no uso delineador y ocupo mi mascara y es lo único que hago no uso pestañas y es lo único que hago no hago nada yo casi siempre opto por hacer utilizar esos tonos graficitos para diario porque es como mas fácil no mas práctico y mis pestañas solo así disculpen si es que escucha mucho ruido del carro pero sigo cerca mi ventana esta cerca de donde pasan los carros es inevitable no escucho ruido yo asi lo hago a veces si cuando me da tiempo asi cuando ya no tengo tiempo me la dejo asi cuando no si me da tiempo de pasarle como otro esta la agarro en una 99 es de by apple el de la manzanita yo siento que mucho ruido en esta marca y esta me gusta porque le da como un poquito mas de volumen a mis pestañas para finalizar vamos a aplicar el labial y es el gimme mocha el de wet and wire lo que les digo y asi seria todo asi seria el look y como ven asi fue el final ya removito el que tenia la cabeza y asi es mi look me amarro una coletita asi y haciendo siempre todos los dias espero que les haya gustado el video y nos vemos para la proxima adios